nada más tienen la la prima de 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 la aplicación y aquí hay unos sectores que ya incluso tienen aceras y contener que ya debiera de aplicarse el asfalto y por eso le hacemos llamado a a uno de los líderes de aquí de la comunidad para que entonces también pueda presentar alguna de las calles que ya están necesitando el asfalto pero antes de eso vamos a llamar acá a lo que es el representante del síndico o siri martínez la cual es otro nosotros le hacemos el llamado a él personalmente hemos visto el trabajo que osiria ha estado haciendo en san incidro lo valoramos ok no hay inconveniente pero hay cosas que hay nada que hay que culminar aquí osiria ha podido poner contenidos en algunos de los sectores de aquí de la comunidad pero falta la acera pero al mismo tiempo le voy llamado a esos dueños de acera que saben que tienen que ceder el pedazo caramba a ver a la gente muy egoísta y con la acera le coge más valor la propiedad yo no entiendo no sé por qué reynado quieren vivir incluso aquí hay personas que están dentro del gobierno que han partido los contenidos para echar la columna más hacia afuera cosas que son incorrectas eso es ilegal pero no sé dónde está dónde están las autoridades competentes del ayuntamiento que tienen que corregir eso por ejemplo ahí tenemos en el guamar de aquí uno de los sectores que cuando tú vas a reinado tuve la calzada de la casa del frente que ocupa un 30 por ciento de la carretera hay una esquina que ahora recientemente tiraron un cemento ahí entonces lo que queremos es que el señor osiri martínez aplique la ley a esas personas para que pueda seguir haciendo las aceras y los contene de cada sector y donde solamente tenemos contene que ponga las aceras porque la necesitamos necesitamos que culminen ese ese trabajo entonces para eso vamos a llamar a las aceras